Un día después del debate televisivo, los candidatos del PSOE y del PP a la presidencia del gobierno vuelven a encontrarse cara a cara. En esta ocasión no están solos en un plato de televisión, sino acompañados de multitud de personajes con los que comparten algo habitual en estas fechas, el sentido del humor que provoca una postura un tanto íntima. Rajoya contaba con uno de esos muñecos de la típica figura del pesebre catalán, Alcagané. Sin embargo, Rubalcaba debuta como tal. Ambos se han convertido en la pareja estrella de estas creaciones para la próxima Navidad. Este tipo de figuras representa a un pastor que aparecía de fecado en un rincón del pesebre y al que se asocia con la fortuna por abonar la tierra. Junto a Rubalcaba este año destaca la novia de Piqué, la cantante Shakira y una cuarentena más de figuras nuevas, como los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina o el alcalde de Barcelona, Xavier Trías. No cabe duda, fútbol, política y espectáculos entre los ámbitos más destacados de estas traviesas creaciones navideñas.